que tal amigos de historias del volante nuevamente el servidor y amigo rené rico ahora para mostrarles esta belleza en movimiento como pueden ver amigos los interiores de este vehículo están diseñados pensando todavía en el romanticismo de esa época espacial es decir a este tipo de vehículos les llamaban rocket cars todavía tienen muy acentuado el diseño del mundo espacial de la época espacial nos encontramos en esta bella y galante institución la universidad autónoma del estado de aguascalientes un saludo a todos nuestros amigos de uatv que hacen posible este tipo de cápsulas estamos en el mes de mayo un mes de bastante calor en nuestro querido y bello aguascalientes y quiero aprovechar el día de hoy que pudimos tener esta oportunidad con nuestro amigo luis alberto lópez mejor conocido en el ambiente del auto antiguo regional y del estado como el buen luis cromos por hay recuerdos luis años atrás quizá entre 10 12 años que habías localizado este vehículo platícame un poquito de él qué recuerdos de aquella vez que fuiste a rescatarlo si mira tocó una ocasión que tuvimos un compañero ahí en mi taller y me dice en la plática oye luis yo sé quién tiene un vehículo como ese tenía yo otro vehículo igual a este de un hermano mío que falleció y yo siempre quise tener un dos puertas sin poste google top como este el otro que tenía yo ahí era de cuatro puertas toca la ocasión que me platica este chavo y me dice oye luis yo sé quién tiene un vehículo como ese pero el que es de dos puertas ok dije me podrías llevar a ver si lo podemos localizar dice sí hace tiempo que lo vi hace como medio año le digo tal vez todavía esté vamos me toca que me lleve y lo rastreamos no lo encontramos yo me decepcioné y luego me dice este sé dónde localizar a la persona que me platicó de él dije llévame por favor ese mismo día me lleva y lo localizamos entre la pregunta le digo oye tú tienes un vehículo así si lo tengo lo saqué de un lugar que se llama calvillito allá para salida san luis entonces le digo me podrías llevar lo tienes en venta dice sí sí lo tengo en venta vamos para que lo veas ser un gallinero en sí en sí muchas de sus piezas no las tenía en la pura cabina estaba tirada en el piso no tenía chasis no tenía frente no tenía puertas no tenía motor no tenía cristales y cuando lo vi dije es que es un vehículo que es difícil de encontrar voy a batallar yo lo sé para encontrar todas sus piezas de él pero yo lo quiero me lo traje lo guardé un tiempo en mi taller aproximadamente unos seis años mientras recaudaba todas sus piezas que le faltaban al punto de llegar a completarlo y decir sigue el siguiente paso vamos a restaurarlo empieza el procedimiento de ahí para acá fueron 12 años de que lo tengo seis años para completarlo y seis años para restaurarlo ese emblema yo lo restauré estaba golpeado agollado paco oxidado yo me tocó el privilegio de detallarlo así como esa pieza todas sus piezas de él me tocó hacerles ese trabajo al punto de que quedó pues completo el vehículo en cuestión de lo que fue pulido cromado enderezado detallado ensamblar cada pieza y es cierto eso que me comentas del taller mi taller es un taller pequeño no es un taller en forma grandísimo tengo poca herramienta con la herramienta que es la indispensable como para lo que yo hice hay una cosa que tengo yo que siempre he querido yo hacerlo propiamente con mis manos porque hay cosas que no la pueden poner dos manos al tú estar poniéndola de un lado otra persona la puede doblar puede fallar un cristal al estarlo poniendo otra persona le puede golpear un costado y se puede fisurar al ensablar un interior este para un panel puede romper sus grapas puedes pasan mil cosas en estos proyectos entonces preferible sentarte si no puedes hacerlo en un momento dejarlo respirar descansar un ratito o hacer otra cosa porque porque hay cosas tan complicadas que no las haces en un día las haces en días a veces hasta en meses o en semanas y dices tú difícil pero está no quisimos perdernos la oportunidad de abrirle el cofre a este vehículo les repetía es un modificado restaurado trae consigo un motor de nueva generación anteriormente lo traía un corvette es un motor chevrolet ls1 sin duda un motor que le da muchas prestaciones en cuanto a economía desplazamiento y sobre todo que puede hacer que este vehículo por su peso por su configuración que traía de fábrica pues sea muy maniobrable tenga todo el desempeño toda la potencia en su interior pero al exterior conserva toda la imagen todo el icono de lo que es un chevrolet impala de 1960 amigos ahí pueden apreciar ustedes no todo es la facilidad como se ve en los programas en la actualidad sobre restauración de vehículos que a veces se ponen metas de arreglarlos en siete días señores es mucha producción sin quitar el mérito de esa gente que le mete mano a sus carros aquí el vehículo que hoy apreciamos pues bueno es un rescate no de uno de tres ni de cinco años y no porque estuviera todo el tiempo trabajando en él sino porque a veces en esto de los autos antiguos tienen su época tienen su momento de darles y bueno qué bueno que se te logró cumplir tu sueño de tener un chevrolet impala 1962 toldo de burbuja o bubble top como se conoce como este un orgullo de lo que se hace aquí en aguascalientes y más a manos de amigos como ti como tú luis bienvenido y muchas gracias por habernos compartido esta experiencia chequense más amigos de historias del volante